La nueva Nissan Frontier va a ser completamente china, de hecho ya está en ese país, en el gigante asiático, con el nombre de Nissan Yuanyu Z9 Y de este modelo va a llegar exactamente el mismo, pero cambiado de loguito a Nissan a nuestra región Vamos a ver todas las características que presenta la nueva Frontier, además un pequeño análisis y datos de lo que se sabe hasta el momento De la nueva Nissan Frontier que va a ser completamente china para este próximo 2025, vamos a ver El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China reveló las imágenes de la Nissan Yuanyu Z9 Una nueva pick-up que la marca nipona lanzará pronto en el mercado chino, en colaboración con Dongfeng Sin embargo, lo más interesante es la posibilidad de que esta camioneta va a servir como base para la próxima generación de la Nissan Frontier Esta noticia tomó fuerza después de que fuera vista en fotos espía durante pruebas urbanas La Yuanyu Z9 se muestra ahora al descubierto, sin camuflaje alguno Sobre una Nissan Frontier completamente nueva, aún no hay detalles oficiales Toda la información se basa en especulaciones y filtraciones sobre este modelo Sin embargo, para muchos expertos y según las filtraciones, la nueva Frontier va a ser desarrollado bajo este modelo chino Presentado ahora por Nissan en el gigante asiático Esto ayudaría a reducir significativamente los costos de desarrollo y producción para Nissan Además, se espera que la nueva Frontier adopte algunas características de la reciente L200 en la sexta generación Pero manteniendo los componentes eléctricos y mecánicos A primera vista, la Nissan Yuanyu Z9, que se cree será la precursora de la nueva Frontier Recuerda el diseño de la BID Shark o la RIDARA Es decir, una carrocería cuadrada y un frontal con un estilo futurista Con una longitud de 5 metros 52 centímetros y 3.3 metros de distancia entre ejes Posicionándose como una pick-up de tamaño medio Comparada con la Frontier actual, la Yuanyu Z9 es más grande Y destaca por su parrilla delantera rectangular Y unas luces frontales en posición vertical Por ahora, según la información filtrada La nueva Nissan Yuanyu Z9 estará equipada con un motor a gasolina 2.0 litros Con 255 caballos de fuerza Y opcionalmente, existirá una segunda versión a diésel De 3.0 litros con 188 caballos de potencia Sin embargo, se espera que la nueva Frontier pueda adoptar diferentes versiones a nivel mecánico Según el destino o según el mercado específicamente Y por ahora, se especula inclusive que podría ser presentada una versión completamente eléctrica Se prevé que la información oficial sobre la nueva Frontier se revele a mediados del 2025 o 2026 Y así tengamos certeza sobre la información de este modelo Y además su fecha oficial de lanzamiento Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas, estamos en todos lados Además también si te gusta este tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!